En entrevista exclusiva con Iquique Televisión, el exalcalde de Alto Hospicio y hoy precandidato a diputado, Ramón Alberto Galleguillos, habló sobre su candidatura y su recorrido en la política regional, sin dejar de mencionar a Jorge Soria y Fulvio Rossi. Sobre su sueño de llegar al Parlamento en noviembre, el locutor radial no se confía. Sabe que la pelea es difícil, pero de igual forma quiere conquistar el voto de los tarapaqueños. Mira, yo no me mido en Iquique del año 2000. La candidatura la veo bien. No te olvides que ahora son tres cupos. Por lo tanto, antes giraban entre 20 y 25 mil votos. Hoy día fácilmente se puede ser diputado aquí en la zona, unos 12 mil, 10 mil votos. El exedil de Alto Hospicio también tuvo palabras para Jorge Soria y Fulvio Rossi, dos antagonistas del mismo conglomerado que buscan un cupo en la Cámara Alta. Yo de Jorge Soria aprendí muchas cosas. Cuando fui 12 años concejal, observé todas las cosas buenas que tiene un ser humano y las cosas malas. Por lo tanto, me quedé con las buenas que fui aplicando en el tiempo durante mis 12 años como alcalde en Alto Hospicio. ¿Puedes saber cuáles fueron esas cosas? Cosas buenas, por ejemplo, la fuerza que se le impone a un desafío. ¿No lo ve a Rossi en esta candidatura ya por la reelección? Yo, mira, que estoy saliendo a la calle, lo estoy viendo, le tomo el pulso. Yo lo veo siendo su pega. Yo creo que tiene sus votos, lo que no sabemos cuántos votos tiene. Y sobre la supuesta intervención electoral del candidato Jorge Soria, Galleguillos fue claro en señalar que él solo comunica lo que la ciudadanía comenta en las calles. El tema los pone la opinión pública. A la radio llamaron y dijeron que andaban repartiendo panfletos en hora de trabajo y era personal municipal. Y personal municipal confirmó precisamente que estaban en hora de trabajo. El alcalde se defendió el otro día con una declaración pública, no aduciendo el medio, sabiendo el medio en donde estoy yo y quién había recibido la llamada, que era yo, no era otra persona. Pero yo te digo, lo dije también en la radio, a mí no me anima ningún afán de despertijar al alcalde Soria. Pero al tener una radio donde emitir su mensaje, corre Galleguillos con ventaja sobre sus contrincantes, el exalcalde respondió. Yo creo que la televisión, la radio, muchas veces también lo que uno escribe, la prensa escrita, ¿no? Es un buen, yo diría, piso para poder nivelar en política. Eso es lo que yo he vivido como experiencia y me ha servido de mucho. Sobre sus propuestas para la región de llegar a la Cámara de Diputados, Galleguillos apuesta por la educación, seguridad y salud. Yo con propuestas como candidato a diputado de la República, con tres ejes. Tres, uno, salud. No puede ser que se estén muriendo 20.000 personas, de acuerdo a la última cifra del año 2016 en Chile, por falta de atención médica en los hospitales públicos. Segundo, delincuencia. No se absorbe, no atropella, se hace lo que se quiere, es urgente una modificación al código penal. Y tercero, yo diría el sistema educacional. Yo soy partidario de una educación gratuita, pero también de calidad, pero de calidad verdadera. Finalmente, el histórico locutor radial enfrentó las acusaciones de los abogados Enzo Morales y Hugo Gutiérrez, en las que lo involucran en fraude y malvesación de fondos municipales cuando Galleguillos era alcalde. Ese tipo de gente, primero, es de mala clase. Ellos son los que tienen la actividad política acá en la región metida en una cloaca. El diputado Gutiérrez se jacta, ¿cierto?, con recursos de todos nosotros mantener una oficina parlamentaria donde están estos abogados que usted señala. Y yo en lo personal, al abogado Enzo Morales, le puse una querella por injurias y calumnias gravosas, en la cual está condenado. Un Ramón Galleguillos que después de 12 años al mando del municipio de Alto Hospicio, quiere una nueva oportunidad en el Congreso Nacional. Todo se sabrá en noviembre, cuando sea la ciudadanía quien decida si cree o no en su trayectoria y propuesta. ¡Suscríbete al canal!